Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, abuelo, su río cuando lloró Anacaona, abuelo, su libertad nunca llegó Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva 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 Recontando a nuestra campeona Anacaona, india de raza cautiva 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 ¡Sacude! ¡En el piano Johnson Morales! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡En el piano Johnson Morales! ¡Cuidado, Mechanas! ¡Sacude! ¡Bienball The Practice! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.